Los últimos días se han registrado diversos accidentes en motocicletas, menciona que bueno, esto no ha sido nuevo, sino que es alrededor de un medio de comunicación que bueno, se está percatando de que se están registrando más incidentes. Sí, efectivamente los hechos de tránsito donde se ven involucradas las motocicletas se ha incrementado. Se comentaba que de 10 accidentes 9, en 9 están involucradas ya motocicletas y obviamente los conductores de estos vehículos, los conductores de motocicletas, pues corren mayor riesgo porque no hay una carrocería que los proteja como los conductores de vehículos. La mayoría de los que se han estado accidentando son personas ya adultas, ya son mayores de edad. Yo creo que el asunto de los accidentes no tiene nada que ver con la edad. Es la irresponsabilidad de cada uno de los conductores, no respetar los señalamientos de tránsito. Hace rato te decía, los conductores de motocicletas te rebasan por la derecha, por la izquierda, zigzaguean, se pasan los semáforos, circulan en sentido contrario y sienten que ellos no tienen por qué respetar el reglamento. Muy contrario a los conductores de vehículos que la mayoría respetan las reglas, los conductores de motocicletas la mayoría no respetan ningún tipo de regla. Mira, definitivamente el conductor de motocicleta debe de hacer exactamente lo que es un conductor de un vehículo. Debes de circular a velocidad permitida, no debes de exceder el límite de velocidad. Debes de respetar los semáforos, los sentidos de circulación y no puedes rebasar por la derecha, debes de rebasar únicamente la izquierda y los lugares donde está permitido. Pero por la versatilidad de las motocicletas se les hace fácil, ven una fila de vehículos y rebasan por donde pueden. El chiste es que ellos quieren llegar rápido a su destino y eso que provoca, son actos riesgosos que provocan finalmente accidentes. Ha incrementado bastante, hay 120 mil vehículos circulando en Zitácuaro y de esos 120 mil vehículos puedo asegurar que cada día son más las motocicletas que están circulando. Yo me atrevería a decir que hay alrededor de 30, 40 mil motos ya aquí en Zitácuaro. ¿Y en Rilda? No, la mayoría andan sin placas, andan mal. Es otro tema, ¿no? Quien compra una motocicleta piensa que es un juguete y que eso no tienen por qué sacar placas. Las motocicletas es un vehículo automotor y es obligatorio el tener placa y tarjeta de circulación y a su vez el conductor tener licencia, sumado a que debe usar el casco.